Nada, felicitar a mi compañero por venir a este estadio y poner los huevos donde se tiene que poner. Después, el gol es para ayudar al equipo, me cayó a mí, bueno, lo pude resolver, nos podemos llevar un empate importante para poder cerrar en casa, que quedan 90 minutos todavía, no se ganó nada, pero bueno, feliz por el gol, creo que me lo merecía, estaba ahogado de festejar un gol, así que por suerte vino ahora en este partido tan importante para todos nosotros. Un partido muy caliente también, Gaby. Caliente, hermoso, hermoso el partido, te juro. Felicitar a los dos equipos, jugaron muy bien ellos también, pero bueno, esto es una final, son partidos muy apartes, muy diferentes, que se tienen que jugar así, obviamente, lindo, lindo. ¿Sabe a triunfo este empate? No, es un empate, te dije, falta 90 minutos todavía, hay que preparar el otro partido.